Cuando canto de grande ser sincero, mientras tanto lo bailabas con tu amor Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Cuando canto de grande ser sincero, cuando canto de grande ser sincero Me tiran la voz no pierda, debo que mientras no te voy a hacer sin hablar A tu zona, también aprendas tu religión Cuando canto de grande ser sincero, cuando canto de grande ser sincero Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Cuando canto de grande ser sincero, cuando canto de grande ser sincero Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Yo no sé si va a decir yo perdonarme, moderarme para que aprenda la diversión Gracias.